Al menos tres bandas dedicadas a la trata y prostitución de mujeres han sido desarticulados en lo que va del año, de acuerdo con el Fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca Rosales. Por la incidencia del delito de trata de personas, Quintana Roo cerró 2020 en el sexto lugar. A nivel nacional, con 23 carpetas de investigación, dijo que por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral en menores de edad, es el primer caso en dos años de estar al frente de la dependencia. Bueno, fue en solidaridad, son unas personas que están obligando a tres menores de edad a pedir dádivas o recibir supuestos donativos para una asociación civil, sin embargo, pues están utilizando logotipos falsos y no pertenecían los adultos a esa asociación civil y es por ello que la Policía Municipal los detiene y posteriormente se inicia la carpeta. A veces trata, pero con fines de explotación laboral a menores de edad. En contraste, el delito de trata de mujeres para fines de prostitución han sido al menos tres en este año. En trata de mujeres hemos tenido algunos eventos, hay algunos detenidos, uno ahí en Playa del Carmen, otro en Cancún, muy importantes. No puedo recordar exactamente cuántos tenemos ya procesados, pero son algunos. ¿Solo este año? Yo creo que este año hemos tenido como dos o tres. Varía, ¿no? Hay nacionales y extranjeras, en fin. ¿Menores de edad? Algunas menores de edad. Tuvimos ya algunos eventos donde hay menores de edad con fines de explotación sexual. Pese a esto, dijo que en las tres mesas de seguridad donde asistió Leonel Cota Montaño, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recibieron felicitaciones e incluso Quintana Roo será modelo en la aplicación de tecnología de vanguardia para hacer frente a la delincuencia. Para Notivision Rosy Dorado.